Hola, hola, miren, viene entrando, haciendo la entrada, este barco viene haciendo la entrada, aquí está, aquí está, para todos ustedes viene entrando a las esclusas de Pedro Miguel, miren la velocidad con que esto puede andar ya, acercándose, viene despacito, despacito, ahí viene con la luz prendida, se le prende una luz arriba, señal de alerta, aquí estamos. Para las aventuras de la maestra Narcís, aquí estamos, ahí está el barco, viene entrando, vamos a esperar que entre a las, ya está entrando al Pacífico, porque viene del Atlántico, las esclusas de Pedro Miguel pertenecen al Pacífico, ahí está entrando el barco. Ahí está entrando. Vamos a ver. Como es de noche, no se le ve, no se le ve la bandera, porque es de noche. Ahora cuando se acerca más, a ver si logramos. A ver si logramos verle cuando se acerca más, ahí viene. Como este es un medio acuático, y es el medio acuático que va a nivel del mundo, el canal de Panamá, da la oportunidad del comercio a nivel del mundo, de cruzar mercancías a nivel del mundo. Vienen de diferentes países, acortando distancia, acortando distancia. Vienen de diferentes países, acortando distancia. Viene bien cargado, cargado de contenedores. Vienen de diferentes países. Eso viene pesado, pesado. Ahí está entrando las esclusas de Pedro Miguel. y arriba estaba la remolcadora esperando hace rato para ir a un lado ahora la remolcadora llegó a esperarlo a esperarlo hace rato ahí está ahora es que se movió más rápido ahora fue que vi que se movió un poquito más rápido ahí tiene la bandera pero no se logra ver bien la bandera i viene del atlántico entrando a aguas del pacífico ahí va el barco ahora sí lo pueden ver lo pueden observar más atlántico dice en el barco están las letras ahí estaba la remolcadora esperando ahí estaba la remolcadora que vino hace rato a esperar viene lleno de contenedores lleno de contenedores de mercancía dentro de los contenedores ahí está para que vean la velocidad que lleva un barco cuando va en el agua mírenlo despacito se ve despacio se ve despacio ahí van las personas ahí va el personal que le trabaja va aquí arriba en la puntita del barco ahí va el personal arriba por fuera por fuera ahí está el barco todo para las aventuras de la maestra Narsie para todos ustedes ahí está ahora sí lo podemos ver que me preocupaba que iba a estar bien oscuro y no ahí va como que el mismo se va alumbrando si el mismo lleva las luces ahí está ahí en la parte de delante del barco están las personas que le trabajan que van ahí ayudando que van guiando el barco ahí va ahí va ahí va ahí ahí está la remolcadora pegadita adelante a la remolcadora la remolcadora que lo espera arriba que lo recibe la remolcadora lo recibe arriba para guiarlo y en la parte de abajo van las remolcadoras que los guían en el agua que pasa es que al otro lado de aquí está el agua bajito aquí donde estoy hay agua y en la parte del en el medio